Sí, desde la Secretaría de la Mujer, vamos a realizar una serie de actividades evocando que en este mes, y específicamente el día 25 de noviembre, se recuerda el día de la eliminación de la violencia contra la mujer. Este día fue instituido por la Asamblea de las Naciones Unidas en el año 1999, en homenaje a las hermanas Mirabal, las tres hermanas Mirabal, Patria Minerva y María Teresa, que fueron brutalmente asesinadas en República Dominicana, mujeres luchadoras, que luchaban por la libertad de su país y por la tiranía del gobierno de Rafael Trujillo, una de las tiranías más opresoras que existió en Latinoamérica. Y el color violeta que se lleva, el lazo violeta que se lleva durante todo el mes de noviembre, es en evocación a las 146 mujeres obreras textiles de Nueva York, que fueron calcinadas por reclamar sus justos derechos laborales, y que como era una fábrica de textiles y confeccionaban camisas y eran justamente lila, por eso el color del lazo lila. En evocación a todas estas mujeres de lucha que en esa necesidad de fortalecer y de buscar sus derechos y la libertad de su país, nosotros hacemos una serie de actividades como lo hacemos todos los años desde la Secretaría de la Mujer del Gobierno de la provincia de Formosa. Y la verdad que son una serie de actividades que tenemos previstas, ya comenzamos el día 4, tenemos nuestros grupos de reflexión, ustedes saben eso, con mujeres en situación de violencia. El día 4, tanto el 4 como otros días que vienen a los grupos de reflexión, las mujeres, bajo el lema El Valor de Acompañarlos, tenemos talleres. El día 5, también capacitamos a mujeres beneficiarias del programa Hacemos Futuro, aquí también la Secretaría de la Mujer. El 6, el otro taller en el otro grupo de reflexión sobre el lema El Valor de Acompañarnos. Después tenemos el día 7, mañana jueves 7, una jornada de capacitación de violencia en el noviazgo en la PES número 87 del barrio República Argentina. El 8, hay una muy importante jornada de nutrición para la salud por un reconocido profesional, médico deportólogo, el doctor Alejandro García, de la ciudad de Autónoma de Buenos Aires, que viene a dar una charla, él es el autor del libro Malditas Calorías, realmente es muy importante y se va a hacer en el Instituto Superior, ¿no es cierto?, el profesor Ramón Carrillo. El día 11 tenemos un encuentro de fortalecimiento de derechos y también se finaliza con clases de Zumba, en coordinación con la dirección de penitenciarias, de las unidades penitenciarias, en la unidad penal 4, mixta de Clorinda, en la ciudad de Clorinda. El 12 también tenemos taller de capacitación para beneficiaria del programa Hacemos Futuro. Después, el día 13 tenemos un encuentro mujeres en acción en el lote 111. El día 14 tenemos capacitación de la ley 26.485 sobre salud emocional, en coordinación con el municipio y el juzgado de paz de la localidad de Misión Laicí. Y el lugar es en el Instituto San Francisco, número 2 de la ciudad de Misión Laicí. El día 15 hay un taller que bajo el lema Unamos Fuerzas, vamos a hacer en coordinación con la Jefatura de la Policía de la Provincia de Formosa y el Instituto de Formación Policial, con los cadetes de la policía en el Instituto de Formación Policial. El día martes 19 hay una jornada de capacitación de violencia en el noviazgo en la EPES número 32 de la ciudad de Mansilla. Y también ese martes hay una jornada de capacitación sobre la ley 26.485 de salud emocional en el Cine Teatro de la ciudad de Villa Escolar. El miércoles 20 hay un encuentro de mujeres en acción también en el barrio El Porvenir. El jueves 21 hay una jornada de sensibilización sobre derechos de las mujeres en situación de violencia en la casa del estudiante El Interior. Y el viernes 22 el taller Unamos Fuerzas, en coordinación también, como recién decía, en el Instituto de Formación Policial también para los cadetes. El 25 vamos a hacer entrega de folleterías y de lazos en la peatonal de la ciudad. La verdad que es muy importante la participación de la ciudadanía, la toma de conciencia, la sensibilización sobre todo este mes de noviembre donde, como recién dije, se evoca, ¿no es cierto?, el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde realmente nace de esa situación tan trágica que fue el 25 de noviembre de 1960 el asesinato de las hermanas Mirabal. Entonces, estas actividades tienen como fin, como objetivo, la concientización, la difusión, ¿no es cierto?, la participación de toda la sociedad, de toda la comunidad, de lo que es la violencia hacia y contra las mujeres.